Las lágrimas recorrieron las mejillas de varios pobladores en momento que 200 niños y jóvenes desarrollaban con realismo la significación de la pasión y muerte de Jesucristo, que desde hace 8 años se impulsa desde Ciudad Éten, sobre todo cuando los latigazos que recibe Jesús causan gran impacto a los asistentes. Decenas de pobladores acompañaron esta escenificación en el Viacrucis organizado por las parroquias Santa María Magdalena de Ciudad Éten y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Puerto Éten, que por primera vez se unen para rememorar la Semana Santa. Los protagonistas son actores cuya edad va desde los 5 años, miembros de los grupos parroquiales Jóvenes Promoviendo la Fe Católica de Ciudad Éten y Pastoral Jovenil Nueva Generación Cristiana de Puerto Éten, quienes en varios momentos sintieron el dolor que embargaba la larga caminata desde Ciudad Éten hasta el puerto, donde sellaba el Monte Calvario. Ensayos de varias semanas lograron que el realismo se apreciara en todos los artistas, especialmente en quien encarnó a Jesús y cargó la pesada cruz de 5 metros de alto por 2.5 metros de ancho. La escenificación de Jueves Santo se cumplió a las 8 de la noche y de Viernes Santo a las 10 de la mañana. Ambos se desarrollaron en el Parque Principal de Ciudad Éten y el viernes la crucifixión terminó en Puerto Éten.